Vale, ahora vamos a hablar de un tema un poquito caldeante, la verdad. Pero que aquí vamos a hablar de lo que hay y de lo que se ve. El Barça femenino. Me parece un escándalo. Vale, es lo que te iba a decir. ¿Crees que el Barça es el nivel que es? ¿O es que el fútbol femenino en los demás equipos es lo que hay? Porque es como si pones al... No sé. Es como si pones al Betis, por ejemplo, sin desprestigiar al Betis, pero es como si pones al Betis, que está en sexto o quinto de la liga, lo pones a jugar en la segunda división de Francia. Obviamente va a ganar primero, incluso a lo mejor ganando todos los partidos. ¿Tú crees que es por eso o porque realmente el Barça... Los equipos compiten y el Barça compite? Yo creo que es porque el Barça... Espérate, espérate. La cámara, la cámara. A ver, sigue comentando. Eso, yo creo que ha sido por... Espérate, vamos a reiniciar. Vamos a reiniciar. Vamos a reiniciar. Como si no hubiera pasado nada, ¿vale? Como si no hubiera pasado nada, que ha habido un parón ni nada. Volvemos a hablar. Barça femenino. ¿Tú crees que el Barça femenino está así actualmente? ¿Porque de verdad se lo merecen? ¿O porque el fútbol femenino ahora está horrible? Yo creo... A ver, es que el fútbol femenino no es el mismo que el fútbol masculino. Más que nada porque todavía está muy verde en sí de nivel y todo porque se nota en sí en la exigencia y en todo porque es otro fútbol. Y sobre todo se nota en la portería. La portería es un nivel muy bajo. No sé si es por el tema de que no... Hay un problema muy grande en las porteras. Es que no lo entiendo. O sea, yo creo que no se dan cuenta a lo mejor. O yo creo que no tienen referente como tal en portería muchos jugadores. Y por eso hay tan poco nivel. Porque hay muchas... A lo mejor hay muchas jugadoras que quieren ser delanteras, quieren ser defensas, quieren ser mediocentros. Pero hay muy pocas. Como hay muy pocas, habrá muy poco nivel en la portería. Y hay lo que hay. Pero no sé. No le veo mucha más explicación. Es que si no... No sé quién la está entrenando. Entonces, para tener esa tan poca habilidad con las manos, esa posición que no tiene sentido de cómo colocarse, dejar el balón, sacar el balón... Y parece que se lo está dando regalando a la delantera del otro equipo. No tiene sentido. No lo entiendo. Yo tampoco. O sea, yo el tema ese no... La verdad es que la portería... No sé si modificarían en sí las dimensiones de la portería o algo. Pero se nota bastante. Y después... Si modifican... Si modifican el problema... El problema es que si modifican las dimensiones de la portería, ellos te están llamando machista, no sé qué. Nos están tratando como inferiores tal, pero es que... Es que no está... O sea, si opinas eso es porque no has visto el fútbol femenino. Porque tú lo ves y es un escándalo en sí de... Es que ves el escándalo del Barça que te mete 8 goles cada partido. ¿Quién va a querer? Y luego dicen que cobran menos. Pero es que ¿quién va a querer? ¿Qué patrocinio va a querer pagar por una liga que no tiene chicha? No tiene chicha ninguna. No tiene... No tiene ese toque de decir... Pues está difícil la cosa. No, sabes que va a ganar el Barça por... Si hay 15 partidos o 30 partidos, pues va a ganar los 30. La única que le puede plantar acá es el Atleti. El Atleti y la Real Sociedad me parece, pero... Ya está, el único que le puede plantar acá y ganando... ¿Cuánto? ¿De los 30 ganando 20 partidos? Es que no hay... No va a haber duda. A mitad de la temporada ya tiene que ganar la liga. Es que el Barça tiene un muy buen equipo. Y es que, o sea, tienen jugadorazas, que es que es un escándalo. Porque tú lo ves jugar y es que parece que no están jugando contra nadie. O sea, parece que están jugando con gente que está quieta en el campo. Porque se mueven y generan. Y claro, después de los resultados, y tú ves 8-0, 5-0, 7-0... Tú dices, pero el otro equipo, ¿qué pasa? Ha hecho algo y es que el Barça lo hace muy bien. Es que... Y luego Alexia Putellas, que es... Es que no... Es muy buena. Es muy buena. Es que si el problema que le falta al fútbol femenino es que todos los equipos deberían de exigirse el mismo nivel que el Barça femenino. Pero no lo hay. Si se exigiesen el... Es que parece que... Yo creo que lo que veo es que el Barça parece que es lo más increíble que va a haber en el fútbol femenino en la historia. Pero a mí me parece que el Barça estaría a un nivel normal si todos los equipos jugasen al nivel que tienen que jugar. Que es el problema que yo veo. Que no se exige el mismo nivel a todos los equipos. Solo se exige el nivel... Parece que solo se exige el nivel de jugar en una liga profesional de primera división a un equipo. No se le exige a las demás. Que es lo que parece visualmente cuando las ves. No sé. Es que no tiene sentido. No sé. Es que algo yo creo que... A ver, no sé cómo se regularizará y tal, pero es que ahora mismo es un escándalo porque... O sea, juega el Barça y al 99% sabes que lo va a ganar. El único fue el problema de la Champions, que ahí hubo una cagada portera. Incluso la portera del Barça tiene cagadas. Pero... Eso es que el tema portería... El tema portería es... No tiene sentido. No sé.